Una reforma que se nos muestra parcelada, ambigua y llena de contradicciones, junto a un plan de participación que no cuenta con las condiciones mínimas, objetivos poco claros y una metodología también que no tenemos clara. Hoy es necesario que el movimiento estudiantil golpee la mesa, junto con los profesores, trabajadores de la educación, hoy hemos venido hoy y hemos llenado las calles de Valparaíso una vez más. Por otro lado, compañeros, también es importante recordar los avances que ha tenido el movimiento estudiantil. La derogación del DFL2, compañeros, no es más que una historia de nuestro movimiento, que ha dejado la suela en las calles marchando una y otra vez, compañeros, y hemos logrado la derogación de ese DFL2 que no impidía la participación dentro de nuestras casas de estudio. Hoy día, compañeros, tenemos que seguir marchando, seguir mostrando la fuerza del movimiento estudiantil en las calles y decir con firmeza y con claridad, no vamos a aguantar, compañeros, un nuevo 2006, no vamos a aguantar una reforma pactada en cuatro paredes, sino que de cara al movimiento social y de cara al pueblo chileno, compañeros. Eso es lo que hoy día nos tiene que mover y lo que tiene que hacer el movimiento estudiantil. Compañeros y compañeras, hoy día fue una marcha multitudinaria y no queda más que decir que el emplazamiento al gobierno es claro. Queremos una reforma vinculante con los movimientos sociales. Queremos una reforma real y profunda y que atiéndalo a las demandas que ha dispuesto el movimiento social por la educación. Y por sobre todo, compañeros, queremos una reforma que solucione los problemas de nuestro pueblo. Muchas gracias.